Israel recupera el control del territorio en zona fronteriza con la Franja de Gaza. Este martes, el ejército israelí anunció que ha recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y que además detuvo la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio, marcando el cuarto día de conflicto con el movimiento islamista. Hemos restaurado prácticamente el control completo en la valla fronteriza con Gaza. Estamos restaurando y organizando el perímetro, indicó a medios internacionales Richard Hescht, portavoz del ejército, al precisar que aunque las infiltraciones de milicianos aún pueden ocurrir, no se han reportado incidentes de este tipo durante la noche.